Los padres, madres de familia y profesores de la primaria de Agostitlán de Ciudad Hidalgo en Michoacán se manifestaron en la principal avenida de Morelia, exigen maestros, ya que en lo que va del año escolar no se ha cumplido con la matrícula magisterial en la región. Y no es una problemática de carácter nada más de la escuela, sino que en la zona se requieren maestros y bueno ya van más de cuatro meses de ciclo escolar y aún no tenemos estos maestros, entonces por ello es que hacemos esta movilización. Los padres de familia se encuentran desesperados, ya que afirman tras la pandemia y la falta de maestros, sus hijos ya muestran un evidente retraso académico. Lilia Marín, madre de familia, aseguró. De por sí el problema viene ya desde los dos años que hemos tenido de pandemia y que sí han sido parte del rezago educativo, entonces el hecho de que no hay maestro sí es algo muy importante y sí están siendo afectados. Los profesores aseguran que hacen una labor titánica para tratar de impartir clases, ya que hasta ahora solo cinco hacen lo que deberían hacer más de 20 maestros. Es nivel primaria, alrededor de 25 hay en la escuela y en la zona alrededor de 70 maestros aproximadamente. El grupo de maestros y padres de familia fueron recibidos por una comisión en Palacio de Gobierno, que de no otorgárseles profesores continuarán las manifestaciones, aun cuando tenga que verse mermado el ciclo escolar para sus alumnos. Alejandrina Castillo, para NotiVideo.